Nosotras somos Daniela Chico y Ángela Zapata. El día de hoy vamos a exponer sobre bioarte. El bioarte es un término que aparece en la primera década del siglo XXI para designar un movimiento artístico que se caracteriza por relacionar mediante diversas fórmulas arte, biología y tecnología. El bioarte es una de las corrientes más recientes desarrolladas por el arte contemporáneo. Se caracteriza por aplicar técnicas de biotecnología y materiales orgánicos en la elaboración de creaciones artísticas. El principal objetivo de esta corriente es plantear el debate sobre los límites y las posibilidades de las nuevas tecnologías dedicadas a la creación, modificación y reproducción de la vida. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, los bioartistas trabajan con bacterias, animales, tejidos vivos, entre otros, y también estudian los procesos de la vida, empleando biotecnología o herramientas de ingeniería genética. En la elaboración de una historia del bioarte se ha permitido identificar cuatro fases que visibilizan las relaciones entre arte, biología y tecnología a lo largo de los siglos XX y XXI. En el primer caso, el fotógrafo Staken se sirvió a partir de 1920 de los conocimientos de la genética mendeliana, las leyes de la herencia, para modificar las distintas variedades de plantas delfinian, o también conocidas como espuela de caballero, inaugurando así la tendencia biomedial. Utilizaba un fármaco llamado colchicina para modificar genéticamente las plantas y obtener variedades nuevas. Exponía tanto las fotografías como las plantas mismas. Cabe mencionar que es de carácter mendeliana y no se abordaban técnicas de genética molecular. En el segundo caso, Dalí, el famoso escultor y pintor español, incorporó las referencias al ADN y por extensión a la genética molecular a su pintura a partir de 1957, inaugurando la tendencia biomática. Es decir, representó en sus obras la doble hélice del ADN. El tema de la biotecnología aparece como ícono, como estructura formal o como asunto controvertido sobre el cual reflexionar. La tendencia biotemática trabaja solo con representaciones y nunca con la vida directamente. Del año 1980 a 1992 es la llamada segunda fase del bioarte y también la primera generación de bioartistas. Esta época está caracterizada por los redescubrimientos de la relación entre el arte y la biología. En esta primera generación de artistas es donde surgen las dos importantes corrientes del bioarte que luego modificarían el bioarte en el resto de las fases. La biomedial, representada por George Jessert, Joe Davis y Peter Gerwin Hoffman, y pues la biotemática que estaba también con Kevin Clark, Neil Tafnan y Pam Skelton. La particularidad de estas dos tendencias es que por lo menos en lo biomedial, el arte ya no solamente se concentra en la biología como un tema, sino también lo utiliza como un medio, el medio por excelencia. En el biomedial, en lo que es el bioarte biomedial, se engloban las obras vivas, las confeccionadas a partir de ingeniería genética y también biomateriales como plantas, células, tejidos y microorganismos. Por el lado de lo que es la biotemática, pues nos alejamos un poco de la experimentación con la materia orgánica. Este distanciamiento es temporal porque en otras fases volveríamos a esa manipulación de materia orgánica, pero nos seguimos concentrando en la biología y en las formas y en la particularidad de las formas como un tema recurrente dentro de esta corriente. Y de 1993 al 2001 tenemos lo que es la tercera fase del bioarte y el surgimiento de la segunda generación de bioartistas. Esta fase es caracterizada por el paso de la hegemonía del arte genético a la heterogeneidad del arte biotecnológico. Esta tercera fase también tiene como principal suceso la integración aún más de las relaciones entre el arte y la biología, pero ya no sólo mediada por artistas y curadores, sino también por algunas instituciones relevantes para la difusión del bioarte como lo son el festival Arts Electrónica y la revista Leonardo. Esa articulación de diferentes agentes se produce fundamentalmente en torno al paradigma genético que estaba presente en la gran mayoría de las propuestas artísticas que en aquel momento integraban el bioarte, tanto en la dimensión biotemática, donde tenemos artistas como Susan Anker con sus retratos proteicos, hasta en la corriente biomedial donde tenemos a Eduardo Kack, uno de los artistas del bioarte más polémicos, por sus experimentos con la bioluminiscencia en animales. Más adelante veremos de qué va este experimento. Y la cuarta fase del bioarte, que comprende el año 2002 hasta la actualidad, es caracterizada por la consolidación del bioarte como movimiento artístico. Uno de los casos más sobresalientes de esta fase es la creación del retrato proteico. En el 2002, un artista del nombre Marta Meneses, brasilera, creó una proteína no existente en la naturaleza, que estaba hecha con las iniciales de sus familiares y seres más cercanos. Este nuevo nivel de personalización del bioarte nos dejó ver que el bioarte estaba alcanzando nuevos niveles de experimentación y que ya no bastaba únicamente con ser transgresores o causar curiosidad. El bioarte se estaba convirtiendo en algo muy mediático, en algo muy visto y también como una oportunidad de ver la belleza de la naturaleza desde otra perspectiva diferente. Una de las obras más famosas en el bioarte es Conejo Alba, realizado en el año 2000 por el artista brasileño Eduardo Cac. La obra consistió en que a una coneja albina se le insertó una proteína verde florecente en su ADN. La proteína está presente en medusas bioluminiscentes, Eucuario Victoria, que habitan las aguas del océano pacífico. En condiciones normales, Alba es una coneja aparentemente normal, pero sometida a una intensidad de luz azul de una excitación máxima de 448 nanómetros, emite una luminescencia verde. Otra de las joyas de la corona es el agar art o el arte bacteriano, que fue fundado por nadie más y nadie menos que Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Esta tendencia está viva hasta el día de hoy gracias a artistas como Susan Anker, Corny Todd, que en su momento, al igual como el hizo Alexander Fleming, cuando inició toda esta tendencia, manipularon a través de temperatura, condiciones especiales de laboratorio y luz, las bacterias con el fin de crear estos patrones, que se traducen en imágenes construidas como retratos, otras figuras mucho más geométricas, en fin, hay infinidad de imágenes como lo veremos en la diapositiva siguiente. Como podemos ver, el bioarte genera obras de gran valor artístico, tanto por su riqueza conceptual como sus nuevas texturas y sus formas procedentes de la misma naturaleza. Los artistas pueden incluso aportar analogías, comparaciones, metáforas, figuras, dinámicas y relaciones. Sin embargo, modificar organismos vivos, sean plantas, bacterias o conejos, con fines exclusivamente artísticos, no me parece un aporte o exploración necesaria. Además, puede tornarse o ser algo cruel. Otra conclusión que podemos sacar del bioarte, y esto sería más bien una pregunta abierta al público, es si el bioarte vendría siendo el arte del futuro. Resulta que el bioarte, en cuanto a que se mete demasiado con la vida y con la biodiversidad, por ahí derecho, podría ser una oportunidad de preservar, puede ser un ejercicio de memoria para tener evidencia de lo que en algún momento tuvimos. Toda la biodiversidad que está incluida dentro del bioarte probablemente no exista de aquí a unos años, por la intervención humana, por la crisis climática, entonces vale la pena preguntarse si el bioarte puede ser una manera de conservar la memoria del mundo como lo conocíamos, independientemente de los dilemas éticos y morales que pueda estar suscitando la manipulación de la vida en función de la expresión artística. El narcisismo humano puede llegar a muchos niveles escandalosos, pero el bioarte está en una zona gris donde la genialidad y a veces el asco conviven en una única realidad.